Ante la emergencia educativa, el tinglado de la parroquia San Pedro y San Pablo se convirtió en un plurigrado donde asisten niños de la escuela Ignacio Apane del barrio republicano de Asunción. Ahora en la iglesia estudian casi 400 alumnos porque el Ministerio de Educación clausuró 15 aulas de la escuela que fue construida en los años 50. La escuela espera la colaboración de la ciudadanía para poner ventiladores al lugar. La inversión que se debe hacer para reparar las aulas que están en pésimas condiciones es de al menos 700 millones de dólares a nivel país. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.